Este es el resumen informativo con Sarai Hamburgo. En un acto de justicia laboral, otorga IMSS Bienestar 461 bases a trabajadores del sistema de salud. Se entregó pavimentación en la calle José Fortis de Domínguez, la cual requirió una inversión de 33.2 millones de pesos y que forma parte de las más de 88 acciones realizadas en lo que va de la administración estatal en la ciudad de La Paz. El Ayuntamiento de La Paz pone a disposición El pago de contribuciones es muy fácil. Utiliza el kiosco multiservicios ubicado en Plaza Punto La Paz, sin filas y con terminal para tarjetas. Entrega de fertilizantes para el bienestar a pequeños y medianos productores de maíz, trigo y frijol del municipio de Loreto. Los beneficiarios del programa deberán acudir este 29 de febrero a partir de las 10 de la mañana en San Javier, en el kilómetro 24.5 sobre la carretera transpeninsular. El gobernador Víctor Castro Cosío inauguró el punto encuentro comunitario en la colonia Loma Linda La Paz, un espacio para los niños, niñas y adolescentes con clases de karate, skateboarding, arte, computación, box, así como talleres de autoempleo. Siga la información actualizada en Sudcalifornia hoy a través de la señal que nos une.